Exatron confirma cada vez más que es el programa más rentable de TV Azteca. La boda entre Sudi y Pato transmitida el sábado 14 por Azteca 1 fue el programa más visto de ese día en la televisión abierta de México, por encima de los programas que tuvo Televisa a la misma hora y en cualquiera otra. Está el éxito del reality que Azteca no dejó ir la oportunidad de hacer un programa especial para un sábado, un día que no hay Exatron, pero por el éxito ante la audiencia aprovecharon la recta y lo lograron, captaron la audiencia de México ese día. Sudi y Pato son dos atletas muy queridos por la audiencia y Azteca vio boda y hasta la realizó, todo con tal de seguir explotando esta marca que se ha vuelto la más rentable de la televisora. El Exatron acapara la audiencia en el horario prime time durante un lapso de 3 horas de lunes a jueves, solo es superado en domingo por la máscara. Al volverse el programa más rentable de Azteca, lo más seguro es que será muy alargado, pues la televisora difícilmente dejará ir tan fácil a la gallina de los huevos de oro.